El Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad realiza una investigación preliminar a Vera Corrales, a solicitud del jerarca Luis Mendieta. Realmente no conozco los términos en los cuales él solicitó la investigación preliminar porque es información a la que no tengo acceso. Solamente la compañera de Recursos Humanos me pregunta que dónde estuve ciertos días del año pasado. En un día de esos, y lo tengo que decir, un día de esos dos días que se me consultan, estuve en una gira viendo algunos de los proyectos que está haciendo la municipalidad. Entonces no considero que haya ningún tipo de problema. Visité la construcción de un puente y aproveché también que el compañero ingeniero iba a una comunidad para también ir a visitarla donde ya previamente habíamos conversado con la gente de la comunidad. Entonces no considero que haya ningún problema. Solo fuimos, no sé, tres horas, ¿verdad?, a ver los proyectos y el compañero tenía que ir a hacer las inspecciones y las actas. Entonces solamente fuimos a ver los proyectos. No sé por qué, ¿verdad?, se hace tanto controversia, ¿verdad?, con esto. De acuerdo con Corrales, el alcalde le asignó funciones, pero por su cargo asegura que también debe conocer los proyectos en que se trabajan en la municipalidad. Se me asignan unas funciones, sí, y hay que aclararle a la gente que estas funciones son meramente administrativas, de ninguna relevancia. Y yo creo que son funciones que hace cualquiera de las compañeras aquí secretarias, que no tienen ningún tipo de importancia. Y no quiere decir que yo me tenga que limitar solamente a eso. Como ya una vez hablamos, en una municipalidad se dio el caso que la vicealcaldesa solamente se le tomó como una secretaria y ella interpuso un recurso. Yo no lo he hecho porque realmente no me interesa generar más controversia de la que ya tenemos. Justamente cuando ya se dio el resultado del previsito, a mí no me interesa generar controversia. Pero yo creo que yo tengo la potestad de consultar de los temas de la municipalidad, de hablar de los temas de la municipalidad, porque yo creo que el pueblo decidió que yo estuviera en este puesto. Entonces, la idea es ayudar y para eso tenemos que estar informados y conocer qué es lo que hace la municipalidad. Por otro lado, la funcionaria mencionó que se encuentra de manos atadas para resolver problemas cantonales, ya que Luis Mendieta continúa siendo el alcalde, por lo que está a la espera de la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones. Las comunidades vienen con problemas actuales y problemas que vienen arrastrando desde antes, problemas de caminos, de todo tipo, buscando alguna solución, alguna respuesta, alguna esperanza y tenemos que salirles de entrada con el tema de que todavía no, yo no puedo decirles que sí o que no, realmente no se me permite tomar decisiones de relevancia, como lo decía hace un ratito, no se me permite y bueno, tenemos que explicarle a la gente que no es el momento, que de mi parte los puedo escuchar, puedo tomar nota de lo que me digan, si hay que hacer alguna gestión, normalmente para ayudar en algún trámite lo hacemos, pero realmente la decisión final todavía le corresponde a don Luis y nosotros también somos respetuosos de eso, de que al final todavía él es el alcalde, esperando que pronto tengamos información de cuándo se va a resolver el asunto.